Buenos días, buenos días, quisiera los primeros minutos de mi intervención agradecer al Pastor Castillo y al Pastor de la Iglesia quienes nos invitaran generosamente a ocupar este púlpito el día de hoy y mientras me dirigía a la plataforma de ese baúl de los recuerdos que los pastores veteranos tenemos no viejos veteranos, salieron reminiscencias muy lindas de hace 17 años atrás que las vivimos aquí ¿cómo pasa el tiempo? 17 años los recordamos con cariño, algunas caras me son conocidas en los varones hay algunas canas que adornan más su presencia las mujeres tienen el secreto de la eterna juventud, qué hermoso, qué lindo qué lindo saber que nuestras esposas siempre están lindas a nuestro lado quisiera Pastor también agradecerle, no sé si usted conoce, tanto mi esposa como mi hermana tomaron este campus como un remanso de recuperación para su salud quebrantada y esa es la razón de nuestra estadía aquí Pastor Pedro es mi cuñado, dice que es mi cuñado y esta institución ha sido una bendición estamos aquí también porque el hijo, un alumno que se graduó en estas aulas el día lunes se incorpora como cirujano oncólogo y vamos a participar de la ceremonia de graduación de él un abrazo cariñoso para todos, amén vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías el capítulo 66 es el momento de estudiar la palabra Isaías 66 y vamos a leer el verso 9 el verso 11 el verso 12 y el verso 13 Isaías 66 9 11 12 y 13 yo que hago dar a luz no haré nacer dice Jehová si yo soy quien engendro impediré el nacimiento dice tu Dios para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria porque así dice Jehová es aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en sus brazos seréis traídos y sobre sus rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela su madre así yo os consolaré a vosotros en este pasaje bíblico se me habla de tres personajes como punto focal de la perícopa bíblica uno es Jehová otro Jerusalén y el tercero una mujer en su ministerio de madre cuando ustedes estudian la Biblia van a encontrar que el ser de Dios y los atributos de su carácter continuamente son relacionados con imágenes familiares quien no conoce que él es el novio quien no sabe que él es el esposo cuantas veces no lo hemos estudiado a él como hermano y por supuesto la representación principal de todos los cristianos él es nuestro padre ahora si ustedes miran con detenimiento cada uno de estos similes van a encontrar que la figura masculina está sesgada que la figura masculina está sesgada ahora yo te pregunto la imagen de Dios la impronta que Dios puso en el hombre en este maravilloso concepto llamado hombre unidad en la pluralidad no incluye también a la mujer el hombre no es varón y mujer y que pasó con la mujer entonces porque nunca la naturaleza femenina nos ha servido para ilustrar alguna característica de la naturaleza de Dios o algún atributo de su carácter yo espero que no se preocupen conmigo hoy yo no voy a hablar de ordenación de la mujer yo voy a hablar de cómo el ser de Dios es reproducido por el hombre varón y mujer varón y y mujer cuando este mundo ejerció demasiada influencia sobre el quehacer teológico cristiano y de la iglesia en la década de los 70 y de los 80 algunos teólogos llegaron a afirmar sobre todo teólogas que si Dios tuviera sexo sería mujer me alegra verlo pastor que si Dios tendría sexo sería mujer ese es un extremo pero también otro extremo es habernos olvidado de la naturaleza femenina y lo que ella nos ilustra sobre el ser divino y miren no son mis palabras aquí el profeta Isaías me está hablando de eso yo soy quien engendro yo soy quien doy a luz yo espero que esta mañana mis pensamientos salgan exclusivamente de la Biblia porque hermanos aún dentro de la iglesia estamos alegorizando mucho la Biblia yo soy quien hago nacer yo soy quien engendro mis hermanos todos sabemos que la procreación es un asunto de dos es verdad pero te pregunto hay relación entre los segundos que dura una emisión espermática y los nueve meses que esa criatura pasa en el vientre de la mujer hay relación hay relación entre la preocupación que el padre tiene para proveer ese futuro nacimiento y los dolores que una mujer sufre han notado como el cuerpo de la mujer se deforma conforme el embarazo aumenta y una mujer una mujer con una salud emocional equilibrada una de las cosas que cuida es su cuerpo ¿han visto como camina una embarazada? en mi país le llaman 10 para las 2 por el volumen que hay en su organismo ¿conocen ustedes lo que es un dolor de parto? alguien me decía alguna vez pastor usted está exagerando y era un varón yo creo yo creo que el dolor más terrible más terrible que puede existir es el dolor de muelas y yo sonreí tú no puedes ser el referente para esa definición la que puede dar esa definición es una mujer porque ella puede experimentar dolor de muelas y dolor de parto hermanos ¿qué me está diciendo aquí el profeta Isaías a través de la naturaleza femenina que una mujer es fuente de vida que una mujer es fuente de vida y miren la maravillosa ilustración a donde nos lleva así Dios es fuente de vida plena para ti sin Dios no hay vida sin Dios solo existimos y hay una diferencia enorme entre existencia y vida ¿cuál es la diferencia básica entre existencia y vida? la vida tiene propósito la existencia no la existencia es una rueda suelta peligrosa para ti para los demás la vida tiene propósito tiene razón de ser pero hay personas que tardan mucho en descubrir esta realidad y hay personas que nunca la descubren que transitaron por este universo con existencia pero no con vida la vida es Dios yo soy la vida y yo soy la vida abundante cuando tú aprendes a caminar con él tú disfrutas la vida que hermosa ilustración era profesor de cierta universidad del mundo y esta universidad a veces contrataba profesores que no eran adventistas para áreas específicas que tenían que cubrir y me hice amigo de este hombre había sido casado tres veces y ahora iba por su segundo concubinato así que a sus 52 años entró en una depresión clínica profunda no quería salir de su pieza no se bañaba no se rasuraba y en esta situación tratamos de ayudarlo ustedes saben que estas enfermedades de carácter emocional su proceso de recuperación es largo es lento cierto día cuando ya estaba mejor lo invité a un seminario de familia que estaba dando en la ciudad y él fue y cuando salió el nombre es cicticio no es el real todos mis personajes los llamo Carlos cuando salió Carlos le dije Carlos que tal yo había hablado yo había hablado esa noche que la tolerancia era fundamental para la construcción de una familia eficaz que todos somos defectuosos que todos tenemos falencias y cuando salimos le pregunté Carlos como estás y sonriendo me dijo ah Roberto si yo hubiera sabido que mi tercera esposa era como la segunda me quedaba con la primera y después poniéndose serio me dijo sabes estoy conociendo a Dios y Dios está estableciendo la diferencia en mi vida yo hasta esta edad no puedo decir que he vivido ahora siento gozo por las cosas sencillas diarias de la vida hermanos cuanto nos cuesta aprender esto sin Dios no hay vida sin Dios solo existimos y esta es una figura maravillosa que nos representa el ser de la mujer fuente de vida amén a continuación dice Isaías para que maméis de sus pechos la mujer no es solamente fuente de vida la mujer es también fuente de sustentación hay algo más tierno que ver a una madre bueno tu esposa dando de lactar a su hijo hay un cuadro más tierno que ese ver como ese niño se apega a ese pezón hasta ahora los expertos en nutrición humana señalan que no hay un alimento sustitutorio perfecto para la leche materna hasta ahora la mujer es fuente de sustentación que lindo José Luis ayúdame ven un ratito yo no lo conozco solo le pregunté el nombre a tu hija pero desde ahora somos amigos José Luis te voy a hacer una pregunta un poquito difícil quien cocina mejor tu mamá o tu esposa bueno mi esposa este hombre es inteligente gracias José Luis este hombre es inteligente esa pregunta yo debía haberse la hecho en privado saben que ocho de cada diez respuestas es mi mamá saben por qué esto es natural las ciencias de la conducta humana me lo explican tú te crías con esa comida con esas texturas con esos colores con esas combinaciones eso se va fijando en tus neurotransmisores mi esposa no está aquí esta mañana pastor está acompañando a mi hermana así que puedo contarles algo entre los talentos que mi esposa tiene no está el de la cocina es más ella cuando da seminarios de familia dice que la casa perfecta para una mujer es la casa que no tiene cocina están transmitiendo me indicó tarde pastor hermanos queridos es impresionante como una mujer es fuente de sustentación yo recuerdo cuando trabajaba en Colombia tuve el privilegio de tener a mi madre en el departamento de abajo del edificio donde vivía y yo en el último departamento así que cuando salía al mediodía de la oficina yo pasaba frente a la puerta de ella y percibía los olores de su comida Dios que hago yo sabía lo que venía después pero no podía soy un hombre carnal tocaba tocaba la puerta ven mi hijito mira hoy estoy haciendo esto que a ti te gusta tanto mamá después no como arriba solo un poquito solo un poquito cuando una madre sirve un poquito me satisfacía allí subí arriba le decía tesoro hoy no tengo mucho apeto los pastores también mentimos un poquito no a veces de vez en cuando no tengo mucho apeto ay ya fuiste a comer donde la mamá y a veces se enojaba y tenía razón porque ella preparaba la comida para mí y yo probaba su comida pero saben una cosa a pesar de que mi esposa no tiene como talento especial la cocina saben cuál es la comida más rica para mis hijos la de su madre increíble el hijo esta semana le ha estado pidiendo la mamá mamá es esto mamá es esto mamá es esto una madre fuente de sustentación así es Dios contigo no solamente es fuente de vida es el que te sustenta cada día a veces te levantas y recibes una noticia increíble que altera el resto de tu vida y tu única seguridad allí es por experiencia saber que él te va a sustentar amén amén pero no solamente es fuente de sustentación dice para que os deleitéis de sus pechos es fuente de satisfacción completa se acuerdan lo que Jesús dijo cuando vino a esta tierra yo he venido para que tengan vida y la tengan en que en abundancia y los profesores de griego desde que era un alumno de pregrado me enseñaron que el adjetivo allí para abundancia no era en extensión sino en calidad yo he venido para que tengan vida en abundancia es decir calidad de vida tú puedes vivir 10 15 20 30 40 50 años lo importante es tener calidad de vida satisfacción completa amén a continuación dice y yo extiendo sobre ella paz como un río hermanos queridos quien es la mediadora cuando dos muchachos se pelean dos hijos se pelean quien es la mediadora cuando el papá se disgusta con un hijo la mamá es una emisaria de paz yo extiendo sobre ella paz como un río les confieso que no siempre tocaba la puerta de mi madre al mediodía a veces las tocaba a la puesta del sol cuando este espíritu estaba tribulado y esa viejita comenzaba con sus manos a pasar por mis cabellos que terapeuta no me decía nada pero ella sabía que me pasaba algo con mi esposa caminamos todos los días y en cierto lugar frente a nuestro apartamento había un parque así que todas las mañanas salíamos a caminar en el parque tomados de la mano hace unos pocos años atrás pasó esto y de repente vi que ella se detuvo y comenzó a orar no en voz alta ni gritando pero comenzó a orar en la calle oh ya estamos envejeciendo ya mi esposa se está poniendo chocha como se dice acá en México ya mi esposa se está poniendo chocha cuando terminó de orar le dije que pasó ah dice tú sabes que mi hijo está en tal país mi hija en tal país así que mira pasó un pajarito rojo y yo he hecho un trato con Dios cada vez que veo un pajarito rojo es que él me está recordando a mi hija y yo oro por ella pero tesoro tú puedes orar en casa que es eso de pajarito rojo déjame cuando ella dice déjame ya la frontera no hay que cruzarla otro día caminando con ella se detuvo a orar y yo comencé a buscar el pajarito rojo y no había pajarito rojo y cuando terminó de orar le dije mujer y ahora qué pajarito azul pajarito azul mi hijo yo por lo regular no ingreso a sus correos personales aunque tenemos libertad de hacerlo y si alguien te dice un esposo o una esposa que no entre a su correo entra más rápido pero un día entré el correo de mi esposa y una carta de mi hijo le decía mamá esta semana fue la semana más miserable de mi vida créeme que hubo un momento en que yo quería morir y él no me contaba eso a mí se lo contaba a su madre hubo un momento en que yo quería morir y en el momento más duro de la semana pasó un pajarito azul delante mío y yo me acordé que cada vez que tú ves eso te pones a orar por mí se me fueron un par de lágrimas leyendo esa carta así que llegué a la casa y le dije señora que bonito no que bonito que pajarito rojo la hija pajarito azul el hijo y para el marido no hay pajarito desde ese día yo soy pajarito amarillo así son las damas esa es la naturaleza femenina que me habla este pasaje que la mujer es una fuente de equilibrio emocional y que dijo Jesús en esta tierra mi paz te dejo mi paz te doy no como el mundo la da yo la doy que hermoso que las ciencias de la conducta humana nos ayuden a recobrar el equilibrio emocional que hermoso pero nunca tú tendrás paz como la que otorga Dios porque esa es una paz de origen divino y la mujer me reproduce esto fuente de vida fuente de sustentación fuente de satisfacción fuente de equilibrio emocional y el pasaje es hermoso yo voy a cortarlo esta mañana y dice como aquel a quien consuela su madre así yo os consolaré a vosotros y en mis manos te tengo esculpido ¿cuántos hijos ha tenido usted hermana? dos usted ha hecho tareas de casa ayúdeme un momentito venga permíteme José Luis voy a tocar la mano de tu esposa permítame su mano esta mano es hermosa es hermosa pero al tocarla con detenimiento encuentro algunas jugosidades y algunas pequeñas deformaciones ¿sabes por qué? porque en esta mano está esculpido el amor hacia sus hijos ¿y esto qué tiene que ver con Dios? cosas lindas cuando tú camines con él de la mano en la tierra nueva y sientas las jugosidades de los clavos le vas a decir Señor pero tú eres el sanador del universo ¿por qué no resanaste tus manos? porque en mis manos te tengo esculpido mis manos hablan del amor que tengo por ti amén gracias y yo termino con Isaías 49 en Isaías 49 dice podrá una madre olvidarse de su hijo Isaías 66 verso 9 dice también algo parecido si yo soy quien engendro yo Jehová yo el Shaday impediré el nacimiento es una pregunta retórica en hebreo que tiene una respuesta implícita es como si yo preguntara en esta mañana será posible que los cerdos vuelen es una pregunta que tiene una respuesta implícita no puede una mujer que es fuente de vida ser al mismo tiempo fuente de muerte no podrá una madre en cuya naturaleza Dios puso la impronta de la vida olvidarse de su hijo lamentablemente hoy la respuesta es sí el pecado ha deformado tanto la naturaleza humana que hoy la respuesta es sí pero Dios dice a continuación mas si ella se olvidara de ti yo nunca me olvidaré de ti amén termino contándoles una historia estaba dando un ciclo de conferencia en una ciudad y conocí a Carlos otro Carlos conocí a Carlos y Carlos comenzó a contarme su historia como su madre lo flagelaba en cierto momento de la amistad con él durante esos 15 días que estaba en ese lugar él se abrió la camisa y me mostró los verdugones todavía todavía las señas del maltrato físico que esta mujer le daba y me contó su historia mire pastor yo tenía cuatro años y medio éramos cuatro hermanos mi madre nos alquilaba a los mendigos de la ciudad todo el día pasábamos con los mendigos y a la puesta del sol el mendigo venía y repartía las limonas que había recibido con mi madre en la mañana ella se iba y no regresaba hasta la tarde yo no sé en qué trabajaba pero cuando alguien hacía algo mal nos castigaba terriblemente con alambres conductores con cuero de animales con el palo de la escoba y nos dejaba amarrados a la pata de la cama y ese día mi taza de agua de desayuno se cayó se rompió y me castigó me amarró a la pata de la cama y mi hermano llegó en la tarde primero antes que ella y mi hermano me aflojó me dio unas galletas pero sabíamos que eso significaría una nueva azotaina los dos nos asomamos a la ventanita de nuestro cuarto y cuando la veíamos que ella venía a cierta distancia algo nos hizo saltar esa ventana y mi hermano se fue calle a la izquierda yo calle a la derecha Carlos tenía cuatro años y medio cerca de mi casa estaba la estación del bus y yo recté por una puerta semi abierta de un bus y me acurruqué debajo de un asiento para pasar la noche allí lo que no sabía es que a medianoche ese bus comenzaba una ruta subieron los pasajeros subió el auxiliar subió el chofer y de repente el auxiliar me descubrió me sacó de allí y me iban a dejar a la vera del camino porque las leyes de ese país no permitían transportar menores sin sus padres o sin la autorización de sus padres y cuando me iban a dejar a la vera del camino mi ropa era ropa de verano y estábamos pasando por una zona fría la gente comenzó a protestar en humanos ¿cómo van a dejar a este niño allí? si hay que pagar el pasaje lo pagamos ¿sabes por qué pasó eso? porque hoy una madre puede olvidarse de su hijo pero Dios nunca y yo sé que esta mañana quizás estoy hurgando lagunas emocionales de algunos de ustedes pero si lo hago es con un propósito Dios puede llenar los vacíos de tu vida lo dejaron en una estación donde el clima era más caliente un lugar donde los pasajeros bajaban a comer y cuando la gente subió al bus y se iba a una de las meseras ahí le dice muchacho tu bus y él estaba llorando y lo que hacía Carlos era contar su historia ella le trajo un plato un plato de comida se lo llevó esa madrugada a su cuarto lo tuvo por una semana ¿sabes por qué pasó eso? porque una madre puede olvidarse de su hijo pero Dios nunca a la semana le dijo mira yo no puedo tenerte más este es mi lugar de trabajo pero yo te pago el pasaje donde quieras ir tengo amigos camioneros que te van a ayudar y él le dio el nombre de una ciudad porque alguna vez había escuchado que ahí vivía su abuela llegó a esa ciudad llegó al parque comenzó a transitar por el parque la noche llegaba y él lloraba y una viejecita que estaba allí alimentando las palomas se acercó y le dijo estás perdido ¿qué te pasa hijo? y lo que él hacía era contar su historia y la viejecita levantó las manos al cielo y dijo señor tú sabes que soy una mujer sola ¿cuántas veces te pedí una compañía? le dijo si tú quieres vamos a casa ¿puedes creerme? ¡créeme! ¿sabes por qué pasó eso? porque hoy una mujer puede olvidarse de su hijo pero Dios Dios nunca vivió hasta los 15 años con esta mujer mientras me contaba su historia me decía pastor fueron los años más felices de mi vida pero sentí la ausencia de pertenencia ese sentido del cual hablan tanto los psicólogos hoy con propiedad no había raíces en su vida así que salió a la calle a tratar de buscar esas raíces se volvió un drogadicto un adicto delincuente y a sus 17 años Carlos estaba perdido vio una carpa en la ciudad rectó por debajo de la lona pensó que era un circo y era un pastor antiguo no sé si vive todavía José Osorio Braña estaba dando su campaña evangelística allí y Carlos a sus 17 años aceptó a Jesús Carlos ahora era el chofer que me llevaba de mi hotel al coliseo donde estaba dando la campaña me dice pastor tengo dos hijos tengo una esposa linda soy el anciano de la iglesia soy un alcahueta pastor mis hijos me piden algo y yo no puedo negarme porque todos mis recuerdos de niño vienen a mi vida y él terminó su historia con esta frase pastor mi madre se olvidó de mí pero Dios nunca él me dio el tema y el título de este sermón Dios nunca Dios nunca Dios nunca amén